En Filipenses capítulo 4 y verso 1, porque cuando estaba leyendo esto esta semana, el Señor me habló y me mostró, me dijo mira aquí está todo lo que han estado hablando de amarte a ti mismo, amar a tu prójimo, tus enemigos y mucho más. Entonces siento que Filipenses 4 es una escritura ahorita mismo que está abarcando mucha de la situación en la que estamos, mucha de la situación por la que estamos pasando. Entonces espero que puedas el Espíritu Santo revelarte a ti esto. Así que vamos a orar y vamos a entrar en la palabra. Padre gracias por tu presencia en nuestros hogares y en este lugar Señor. Gracias que tu Espíritu Santo va a través de los medios y del internet y no tiene límites. Y Espíritu Santo yo te pido que esta mañana seas el maestro, que nos enseñes tu palabra, como aplica a nuestras vidas, como nos afila y nos hace madurar y crecer. Y nos revela las intenciones de nuestro corazón y nos revela las mentiras y nos revela la verdad que tú nos hablas. Señor, recibimos tu palabra en este día en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Filipenses 4, versículo 1. Dile a Lalo, ¿estás listo para aprender? Tal vez sea tu hijo, tu esposo, tu esposa. Y vamos a aprender juntos esta mañana. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, en esta versión dice, mis preciosos amigos, a quienes amo profundamente. Manténganse fieles al Señor. Y así les digo esta mañana, mis amados hermanos, que tanto extrañamos verlos y abrazarlos y estar con ustedes cara a cara. Manténganse fieles al Señor, ¿sí? Manténganse fieles al Señor y recuerda que estás unido con Él. Dice, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, ¿verdad? Me robó las palabras Pablo en esta escritura. Los amamos y anhelamos verlos, ¿sí? Dice, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo, ¿verdad? Ustedes son nuestra alegría. Quiero decirles, estamos orgullosos de ustedes. Como les decía hace un momento, escuchamos los testimonios, escuchamos las cosas que están haciendo unos por otros, como de su propia iniciativa, ¿sí? Están checando otras personas. ¿Sabes? Esta es una situación donde podemos ser muy egoístas o escoger salir de nuestro egocentrismo, ¿sí? Y mirar por las necesidades de otros. Y en un momento donde hay tanta necesidad, te digo, eso es poderosísimo para ti. Y dice, verso 2, ahora les ruego que evodia y asíntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Escucha bien, aquí mismo está hablando de que estas dos mujeres tienen un desacuerdo. Ahora, sin dar codazos, quiero que tal vez pienses en los desacuerdos que has tenido últimamente con las personas en tu hogar. Porque es inevitable que están todos en un lugar tan cerrado, ¿sí? Con familia, que haya desacuerdos, ¿sí? Que haya desacuerdos. Y pues son cosas que van a pasar, ¿verdad? Más sin embargo, aquí estamos viendo dos mujeres, ¿sí? De Dios, que le ayudaron a Pablo en su ministerio. Las dos habían tenido y estaban teniendo un desacuerdo. Y está diciéndoles, pido, ayúdenles, ¿sí? A estas dos mujeres a arreglar su desacuerdo. Dice, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. O sea, ¿qué cosa? Está hablando de dos mujeres que hayan ayudado a avanzar el reino de los cielos, ¿verdad? Que le ayudaron al ministerio de Pablo. Y estas dos personas, que son de un mismo sentir, sirven al mismo ministerio, están teniendo un desacuerdo. O sea, imagínate. Ellas tienen un desacuerdo. Pues tú y yo también tenemos desacuerdos, ¿verdad? En nuestro hogar hay desacuerdos. Yo siento ahí cuando decía, le ruego a Evodia y a Cinti que yo, cuando leía esto, yo volteaba a mis hijos y decía, le ruego a Abby y a Hannah, por favor, ahorita, que arreglen su desacuerdo. Le ruego a Benjamín y a Victoria que arreglen su desacuerdo, ¿verdad? Y al ratito, yo me imagino, mis hijos también están diciendo seguro. Y le ruego a papá y a mamá que arreglen su desacuerdo, ¿verdad? Porque es inevitable, pero nos va a hacer a mejorar nuestras relaciones, purificar nuestras relaciones, ¿verdad? Crecer y fortalecer nuestro matrimonio y la relación con nuestros hijos y la relación con nuestros hermanos. Mi papá me recordaba que cuando éramos chiquitos, a veces estábamos en el jardín y peleábamos, mi hermano David y yo, y peleábamos y queríamos entrar y estaba cerrada la puerta. Y ahora sé que mi papá está del otro lado y dejó la puerta cerrada para que no entráramos. Y dice, cinco minutos, diez minutos después estaban jugando otra vez, ¿sí? Y lo que necesitamos es aprender a arreglar estos desacuerdos rápidamente. Necesitas aprender que tener la razón no es lo importante. Y estar equivocado no te quita valor. Escúchame bien, el tener la razón no es lo más importante. Y el estar incorrecto, el ser el que está en lo incorrecto, no te quita valor. Y lo que necesitamos poner como prioridad es la relación, ¿sí? Porque tal vez muchos van a salir odiándose de este distanciamiento social, ¿verdad? Y que no se pueden tragar y ya no pueden esperar para estar en otra casa donde no estés tú, ¿verdad? Ahora, tristemente tal vez hay algunos que están pasando en situaciones de este tipo, pero nosotros no. Nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, ¿sí? El que es amor y el que nos recuerda, lo importante es la relación. Protege, escoge proteger la razón por encima de tener la razón. Hasta rimo eso. Escoge proteger la relación por encima de tener la razón. Porque el ser el que está incorrecto no te quita valor. Y ese es el temor que muchos tienen, ¿no? Es que si yo estoy mal, entonces me quita valor. No te quita valor, ¿sí? Aquí tienes dos mujeres que sirvieron en el ministerio de Pablo. Dice, trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El nombre de todos nosotros está escrito en el libro de la vida. Aunque estés en desacuerdo, Pablo estaba diciendo, mira, lo importante es la relación, lo importante es la unidad y lo importante es la paz en el hogar. Lo importante no es tener la razón. Lo importante no es eso. Dice, el nombre de los dos está escrito en el libro de la vida. Tanto tu nombre como el de tu hermana con el que estás discutiendo, tanto tu nombre como el de tu esposa con el que te estás teniendo un desacuerdo. El nombre de los dos está en el libro de la vida. Y algo que, o sea, no se está poniendo al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, hey, los dos están en el libro de la vida. Algo que me llama la atención de esta situación mundial que está sucediendo ahorita con este virus es que el virus no hace excepción de personas tampoco, ¿verdad? Tanto personas que conocemos tú y yo del trabajo o familiares o personas que son conocidas de ti como políticos, millonarios, billonarios y monarcas, ¿sí? Les ha dado el virus. ¿Sí? Si algo hemos encontrado con esto es que todos somos iguales, todos sangramos del mismo color y por dentro tenemos los mismos órganos, ¿sí? Y me encanta que Pablo está diciendo, hey, arreglen su desacuerdo. Lo importante es la relación, la unidad, la paz, no quien tiene la razón. Entonces, en tu hogar yo quiero animarte que hagas la paz con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, ¿sí? Porque lo importante son las relaciones, ¿sí? Es como si hubiéramos sido puestos en una situación donde nos vemos forzados ahora a resolver nuestras situaciones, ¿sí? Y tú escoges, vamos a salir más fuertes y unidos o vamos a salir dañados, heridos y ofendidos, ¿sí? A los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8, 28 nos dice esto. Pero nosotros escogemos vida o muerte. Nosotros escogemos bendición o maldición. Nosotros escogemos con nuestras acciones cómo vamos a salir de estas situaciones, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo, dice, verso 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Ok, di conmigo esto. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y lo repito, alégrense. Y dile al de al lado, alégrate. Alégrate. Sí, creo que hay una manera de poner ahí la risa. Hasta yo voy a poner la risa. Ahí está. La risa. Alégrate, ¿sí? En el Facebook. Alégrate. En cualquier situación. Me encanta cómo lo dice la versión de la pasión. Porque dice, en cualquier etapa de la vida, deja que el gozo te sobreabunde. Porque estás unido con el Señor. Estás unido con el Señor. Escucha. Me encanta eso porque nos está recordando que no importa la situación en la vida. En la que estés. Y que estamos ahorita en una situación diferente. Mira, la mayoría de la gente en este mundo nunca ha estado en una situación así. No estoy diciendo que es la primera vez que algo pasa así o que es lo peor que ha pasado. Porque por ningún motivo. Han pasado cosas peores. Y han pasado cosas similares en peores maneras en el mundo. Pero muchos de los que vivimos hoy sobre la faz de la tierra no hemos pasado por situaciones de este tipo. Sin embargo, no es la peor. Entonces dice, en toda situación, en toda situación, el verso 4, dice que estemos gozosos y nos alegremos. Porque nuestro gozo y nuestra alegría no depende de la situación externa. El gozo y la paz depende de la situación interna. Entonces, este es un tiempo donde no podemos continuar diciendo, oh, cuando esto se acabe voy a estar feliz. Oh, cuando esto se acabe voy a tener paz. No. Porque entonces no aprendiste nada durante este tiempo. El gozo y la paz es una situación interna. Y Pablo nos está diciendo aquí, aprende a regocijarte en toda situación, en todo tipo. Y esa es la prueba verdadera. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué si ya no podíamos salir? ¿Y qué si ya no podíamos comprar todo lo que normalmente compramos? ¿Y qué? Es más, ¿qué si ya no tuviéramos internet? ¿Qué si ya no tuviéramos celulares? ¿Podríamos continuar regocijándonos en toda etapa de la vida y dejar que el gozo nos una? Mira, te voy a recordar algo. Jesús sigue viviendo en tu corazón. Jesús, el príncipe de paz, sigue viviendo dentro de ti. O sea, en otras palabras, tienes que recordar que sigues siendo uno con Él. Él no dijo, uy, no, pues este, ya me voy, porque no me quiero contagiar de ustedes, así que voy a irme al cielo un rato, al rato regreso a su corazón cuando esto pase. No, somos uno con Él y seguimos siendo uno con Cristo Jesús. Seguimos siendo uno con Él. No, no estamos separados de Él por esto, ni Él se fue porque esto es demasiado. No, Jesús sigue viviendo dentro de tu corazón a través de todo esto. Y por eso tienes la bendición de poder vivir en gozo y en paz, sin importar lo que pase exteriormente. Entonces, vamos a seguir. El verso 5 dice, Mira, la versión de la pasión dice que la gentileza sea vista o observada en todas tus relaciones. Y te quiero preguntar, ¿has sido gentil y amable en todas tus relaciones? Así es, ¿verdad? Con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. ¿Has sido gentil en todas tus relaciones? Porque es muy fácil perder la cordura. Es muy fácil, ¿sí? Oh, es que estoy muy estresado y no sé qué va a pasar. Entonces, esa es mi excusa para ser grosero con todos. No, ¿verdad? Puedo y necesito mantener gentileza y amabilidad en todas mis relaciones. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Oh, pero eso es muy difícil, pastor. No te desconectes porque ahorita viene lo que hacemos en dificultades. Verso 6 dice, No se preocupen por nada. Dile al lado, no te preocupes por nada. Hace unas semanas comenzamos con el Salmo 91 y dijimos, Dios nos dio permiso de no tener miedo. Dios nos dio permiso de no vivir en temor. Dile al lado, Dios te dio permiso de no vivir en temor. Entonces, aquí ahora nos está diciendo, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Dile al lado, ora por todo. Ahí está la solución. No te preocupes por nada, ora por todo. Ahora, Dios no nos diría esto a menos que esa fuera la solución, ¿verdad? Dios no nos diría, hey, no te preocupes. Digo, a ver, ¿qué pasa? No sé qué va a pasar, pero no te preocupes. No, Dios no nos diría eso, ¿verdad? Dios no nos diría, no te preocupes. Más bien, ora por todo. Y no te diría, ora por todo a ver si te contesta el Padre. No, tampoco, ¿verdad? No te diría, ora por todo y a ver si nos da la gana te contestamos. No. Él dice, no te preocupes por nada. Ora por todo. Y dile a Dios todo lo que necesitan y dale gracias por todo. Ahora, de igual manera, Dios no te diría, dame las gracias, si no lo va a hacer. En otras palabras, cuando le das las gracias a alguien por algo, es porque hicieron algo por ti, ¿verdad? Hey, ¿puedes hacer esto por mí? Sí, gracias, ¿verdad? Dios nos está dando aquí una seguridad y donde te está diciendo, mira, para empezar, no te preocupes por nada, porque cada vez que andas preocupado, hasta debilitas tu sistema inmune. Estás trabajando en tu propia contra. Ora por todo, ¿sí? Porque escucho tus oraciones y las quiero contestar. Y dice, dame gracias cuando ores, ¿sí? Entonces, habiendo orado, dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias por las cosas que ya hizo y dale gracias porque la oración que acabas de orar ya la escuchó. Y si oramos conforme a su palabra y conforme a sus promesas, sabemos que en Él sus promesas son sí y en Él son amén. Entonces, tenemos seguridad y ya no vivimos en temor, ya no vivimos en pánico, ya no vivimos en duda, ya no vivimos en esta incertidumbre, sino que tenemos certeza y eso nos da paz y podemos vivir en paz. Mira, y dice verso, perdóneme, al final de este verso 6, dice, dile a Dios, en esta otra versión dice, dile a Dios todos los detalles de tu vida. Me encanta eso porque, ¿sabes que hay gente que no le interesan todos los detalles de tu vida? Hay personas que no les interesan todos los detalles de tu vida. O sea, no estoy diciendo que no les importes, pero tal vez quieren saber cómo estás. Bien, ok, qué bueno, gracias, no quería saber todo lo que hiciste en la semana. Gracias a Dios que tenemos esposos y esposas y gente cercana a nosotros que les importa más de nuestras cosas, ¿verdad? Porque tenemos una necesidad nosotros, como seres humanos, de tener relaciones personales con otras personas y de comunicar y de hablar cosas, ¿verdad? Más sin embargo, no todos quieren saber todos los detalles de nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios sí, y eso es maravilloso porque a Dios le importa todo lo que a ti te importa. Dios es increíble, es maravilloso. Dios sabe que hay cosas que quieres hablar con alguien, ¿sí? 80 mil veces. Y tal vez tu esposo ya le está dando vueltas la cabeza porque ya lo oyó 79 mil veces. Y Dios te está diciendo, mira, hija o hijo, ¿verdad? No, no solamente estamos, no estamos diciendo que solo las mujeres, no, 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 ok. No quiero que me empiecen a poner caritas enojadas aquí, ok. Pero Dios te está diciendo, a mí me interesa y me importa y quiero escuchar todos los detalles de tu vida. Todos los detalles de tu vida, las cosas más pequeñas, quieres saberlas todas. Porque si es importante para ti, es importante para Él. Y Dios tiene una capacidad sobrenatural para escuchar todo lo que tú tienes que decir, todo lo que te importa a ti, todo lo que te preocupa, todo lo que te causa temor. Dios quiere escucharlo todo. Y sabes que hay algo poderoso acerca de este tipo de confesión. Por eso en algunas religiones la confesión es tan importante. Porque hay una necesidad humana de, necesito sacar esto, tengo que decirle a alguien, ¿sí? Aunque escúchame bien, la confesión no siempre viene con arrepentimiento. Por eso muchas veces la gente confiesa y piensa que ya está bien, pero vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Yo tenía un hombre que venía conmigo y bien vulnerable, abría y confesaba todo y decía, ah, qué bueno, muy sano. Pero nunca cambiaba nada. Porque no había arrepentimiento, era pura confesión. La confesión simplemente es egoísta porque te hace a ti sentir bien, como que ya lo sacaste. Pero es solamente el principio, ¿sí? Necesita haber arrepentimiento y eso es lo que realmente produce cambio. Entonces, el confesar es bueno, ¿sí? Y queremos hablar las cosas y hay cosas que no todos nos van a escuchar y solamente tal vez tienes ciertas personas que te van a escuchar, pero el que siempre, escucha bien, siempre quiere escuchar todos los detalles de tu vida, es Dios, es tu Padre Celestial. Él quiere saber todo. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos dice que traigamos y que le echemos a Él todas nuestras cargas porque Él se ocupa de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios sabe que cuando tú estás en temor, emoción, pánico y con todo este tipo de emociones, que no puedes escuchar bien y que no puedes estar en paz, ¿sí? Es como cuando, bueno, entonces por eso Dios nos dice que quiere que le digas todos los detalles de tu vida, ¿ok? Es como esto, cuando alguno de mis hijos está llorando, se lastima, tal vez Victoria, tiene cuatro años de edad y entra llorando y gritando del jardín y estamos así viendo qué le pasó, qué pasó y está y dice, no podemos entender nada, ¿verdad? Absolutamente nada. ¿Qué tonto de mí sería tratar de empezar a darle instrucciones a Victoria? Victoria, escúchame bien, lo que tienes que hacer es esto, cuando ella está, Porque sería tonto yo tratar de darle ahí instrucciones en medio de este caos, ¿verdad? Porque no está escuchando y no está prestando atención, no está en paz, está completamente agitada, alborotada, enojada, llena de frustración y gritando, ¿sí? Y así estamos nosotros a veces, ¿verdad? Y venimos a Dios gritando y echando un berrinche y todo esto y esperamos que, que de alguna manera así vamos a encontrar la solución. Y Dios está diciendo, mira, cuando tú vienes y me confiesas todo, ¿sí? Entonces me echas tus cargas a mí, yo te doy una paz y cuando estás en paz es que puedes escuchar la voz de Dios. Mira, el verso 7 dice, Es cuando estás en paz y en silencio delante de Dios que puedes escuchar su voz. Porque no solamente venimos a Él a quejarnos o a desahogarnos porque si no, no hay poder en eso, sino que venimos a recibir esa paz. Y cuando estamos en paz y en descanso, entonces podemos escuchar su voz, podemos escuchar sus instrucciones, podemos escuchar advertencias, podemos escuchar su palabra que nos quiere hablar misterios y que nos quiere hablar cosas y que nos quiere proteger, ¿sí? Pero necesitamos estar en paz. Y no puedes estar en paz si no le has dicho a Él todas las cosas que te preocupan y de las que tienes temor y todas tus cargas. Entonces por eso es importante que nuestra relación primordial, número uno más importante, sea nuestra relación con Dios. Porque cuando venimos a Él y a Él le decimos todas las cosas, entonces Él nos da paz y entonces podemos escuchar su voz. Y en este tiempo quiero animarte a que practiques esto más que nunca, ¿sí? Que practiques el escuchar la voz de Dios, que practiques el estar en esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué es una paz que sobrepasa el entendimiento? Bueno, es muy fácil, ahorita puedes ver a muchísima gente en pánico y en temor, ¿sí? Y tomando decisiones basadas en el temor. Pero nosotros no necesitamos vivir de esa misma manera. Cuando tú y yo estamos en paz en el Señor, entonces nosotros podemos experimentar paz y escuchar la voz de Dios. Y entonces el mundo puede vernos a nosotros y decir, ¿por qué está tan tranquilo Él? ¿Por qué está tan tranquilo ella? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una paz, porque tenemos una relación con un Padre que le interesa todo lo que nos interesa a nosotros. Ok, vamos a seguir adelante. Dice el verso 8. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Una cosa más para terminar. Hemos hablado de esta escritura mucho. Y no tengo tiempo para entrar detalladamente en todo esto. Pero es muy fácil ahorita ir contrario a esta escritura. Dice, Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Ok, escucha bien. En estas cosas pensar. ¿Sabes lo fácil que es pensar en todas las cosas negativas ahorita? ¿Sabes que hay una agenda violenta y un espíritu de división y de ofensa en nuestro país atacándonos más que el virus? Que está trayendo división y que cualquier cosa, aunque sea positiva, la van a voltear a negativa y la van a voltear a malas noticias. Que cualquier cosa que salga va a ser lo peor. Que no importa que sea un testimonio, va a ser volteado en negativo. Entonces es muy fácil ahorita ir con la corriente y tomar todo a la negativa y pensar en todo lo opuesto a esto. Pero Dios nos está diciendo que nos enfoquemos en todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, digno de alabanza, en las cosas excelentes, en estas cosas pensar. Porque Dios sabe que si estás enfocado en el mundo, en lo negativo, vas a producir de esos pensamientos. Pero si estás enfocado en todo lo que Dios ha hecho, todo lo bueno, todo lo que sí tienes, todo lo que sí hay en tu vida, en vez de todo lo que no tienes. Si piensas en todo lo bueno, entonces vas a producir de eso y vas a atraer de eso mismo a tu vida. Por eso Dios tuvo que decirnos aquí en su palabra en qué pensar. Porque naturalmente nuestros pensamientos se van a ir con la mayoría de lo que el mundo está gritando. Y ahorita están gritando, ah, todo está mal, todo está mal. La pastora predicó un mensaje maravilloso el miércoles que te recomiendo que escuches. Donde habla de cómo hay una ofensa tan grande que incluso en este tiempo de crisis, el país está dividido en vez de estar unido. Normalmente cuando hay algo así, el país se une y se borran las líneas de división y de diferencias. Pero ahorita hay una agenda que solamente está viendo por su agenda y que van a atacar y van a tornar y van a voltear todo a negativo, todo mal. Pero ¿qué vamos a hacer como hijos de Dios? La palabra nos dice aquí en Filipenses 4.8, piensa en esto, piensa en esto, piensa en esto, enfócate en esto. Después dice el verso 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, escúchame bien conmigo, entonces, entonces, ¿ok? Entonces, ¿qué? A causa de pensar en todas estas buenas cosas, el Dios de paz estará contigo. ¿Qué significa esto? Escucha, el Dios de paz, Shalom, la paz de Dios, el príncipe de paz que vive dentro de ti, ¿sí? Va a manifestar su paz en ti y en la situación en la que te estás enfocando, no solamente generalmente hablando, sino que Dios te está diciendo, si hay una situación negativa en tu vida ahorita, empieza a pensar todo lo bueno acerca de esa situación. Porque entonces, dice, el Dios de paz estará contigo. Ahora, ¿qué hace la paz? Te voy a explicar muy brevemente qué hace la paz. La paz hace esto. La paz cambia todo lo que está en caos y en desorden y lo trae a orden, ¿sí? Y eso estamos hablando desde un ambiente, ¿sí? Tal vez el ambiente familiar o el ambiente en tu matrimonio o el ambiente en tu trabajo o en tu escuela, ¿ok? Hasta el nivel celular y biológico del cuerpo humano. Cuando hay enfermedad en un cuerpo es porque hay caos y hay desorden, ¿sí? Cuando la paz de Dios toma control, cambia todo lo que estaba en desorden y en caos y lo hace de la manera que debe ser. Como fue creado para funcionar. Pone orden en el cuerpo donde había desorden. ¿Escuchas? Por eso es tan importante que habitemos en paz y que acerca de cualquier situación enfoquemos nuestros pensamientos en todo lo que es bueno, amable, honorable, digno de alabanza, ¿sí? Si hay alguna cosa buena en esto, en eso pensad. Porque entonces estamos atrayendo la paz de Dios a cambiar las cosas que están en desorden y que están en caos, a traerlas a orden, ¿sí? Y en nuestro mismo cuerpo la paz de Dios trae sanidad porque trae las cosas que estaban en desorden, las cosas que estaban en caos y las cosas que estaban en enfermedad y las voltea a orden y las voltea a sanidad, ¿sí? Eso hace la paz de Dios desde el nivel ambiental, desde el nivel gubernamental hasta el nivel molecular y celular de nuestro propio cuerpo y órganos, ¿sí? Entonces cuando estamos leyendo Filipenses 4, 8 y 9, ¿sí? Eso abarca todas las áreas de tu vida, ¿ok? Verso 10 dice, cuando alabo al Señor de que hayan vuelto, ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse de mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Pausa. Necesito agua. Y como no están aquí para verlos mientras tomo agua, voy a tomar agua de todos modos. Mira, Pablo no está diciendo, no que haya pasado necesidad, porque ahora va a hablar de algo que tal vez es la situación que tú estás pasando. Va a hablar de las finanzas. Estamos en el mismo capítulo de Filipenses y está abarcando todo esto. Me encanta. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿has aprendido tú a estar contento con lo que tienes? ¿Y qué tan contento puedes estar con lo que tienes, aunque ya no tengas otras cosas? Verso 12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Te pregunto, ¿has aprendido o estás aprendiendo el secreto de vivir en cualquier situación? ¿O te estás volviendo loco? ¿Sí? ¿Estás pudiendo aprender? ¿Tus hijos están aprendiendo el secreto de vivir en cualquier situación? Porque esta es una situación diferente, ¿verdad? ¿Y vamos a vivir en esta situación con gozo y paz? ¿O esperando con tantos minutos enojados, frustrados y con esta actitud negativa hasta que todo pase? ¿Qué vas a hacer de esta situación? ¿Sí? Vamos a aprender el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y después fíjate lo que viene. Porque es aquí donde viene el versículo que con tanto orgullo confesamos y declaramos tantas veces en nuestra vida, ¿verdad? Filipenses 4.13 Todo lo puedo hacer en medio de Cristo, por medio de Cristo que me da fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Mira, yo decía, la primera vez que yo empecé a confesar esta escritura, yo era un adolescente, me la memoricé. Empezó con frustración. Había cosas que no sabía cómo hacer, que nadie me había enseñado, que tuve que aprender por mí mismo. Cómo editar video, ¿verdad? Me fui, me vi forzado a hacer cosas que no sabía y que no había tenido entrenamiento. Y el Señor me trajo a Filipenses 4.13. Y yo estaba tan frustrado que siempre, cuando estaba frustrado, apachuraba mi mano así, mi puño. Cerraba mi puño así bien fuerte, ¿verdad? Y a través de un amigo aprendí a empezar a hacer, a relacionar cosas físicas con memorias. Y entonces, cada vez que yo apretaba mi puño así, memorizaba Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cada vez que yo me frustraba, entrené a mi cuerpo que cuando me frustraba y le hacía así, ese versículo venía a mi mente. Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ciertamente, aprendí a hacer cosas que nadie me enseñó. Me enseñé a mí mismo a hacer muchas cosas y sobresalí, ¿sí? Porque mi fe es que Cristo me enseña todas las cosas. Y no hay nada que no pueda hacer. No hay absolutamente nada que no pueda hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es un valor alto, es un valor fundamental mío de quien yo soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez que se me olvida, si me frustro y cierro mi puño, lo recuerdo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ciertamente, esta escritura nos ha enseñado cómo podemos conquistar cosas, ¿sí? Que tal vez están más arriba de nosotros. Mas, sin embargo, en esta situación, ¿sí? Está hablando, y para nosotros hoy en día, ¿sí? Esto toma otro significado, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, en estos tiempos de dificultad, también puedo hacerlo. Y Pablo estaba diciendo, ¿puedo hacer en Cristo que me fortalece? Puedo estar, he aprendido a vivir en cualquier situación en la que esté. O sea, con la panza llena o con la panza vacía, ¿sí? Sea en pobreza o en abundancia. He aprendido las dos. Entonces, mi pregunta para ti hoy, y la pregunta para todos nosotros es, ¿en verdad podemos hacer todo esto en Cristo que nos fortalece y mantenernos en amor y en unidad y en paz y resolviendo nuestras dificultades y creciendo, ¿sí? Porque eso es poder hacer todo en Cristo que nos fortalece. Él nos fortalece para pasar cualquier situación. Y escúchame bien, Dios no está en el negocio de sobrevivencia. Dios no está tratando de sobrevivir y defendiéndose y defendiendo a sus hijos apenas. No, no, no. Dios está en la ofensiva. Dios está ganando territorio. Romanos 8, 28 dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Él es un buen redentor. Es el mejor redentor que puede tomar cualquier situación y voltearla, ¿sí? En nuestro favor y decir, wow, no me lo esperaba eso, ¿sí? Porque esa es la venganza de Dios en contra del enemigo. Es que lo que el enemigo quiso traer para destrucción, Dios lo toma y lo voltea y dice, no, yo sigo siendo más poderoso y ya he sido vencido. Entonces, nosotros como sus hijos tenemos que tomar esta actitud de que no, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y de esto vamos a salir con nuestras prioridades reorganizadas, con los valores de nuestra vida reorganizados, recordando las cosas que verdaderamente son importantes, ¿sí? Vamos a ser refinados como oro que pasa por el fuego, como un metal puro que es pasado por el fuego. Vamos a ser refinados, vamos a ser afilados, vamos a ser más fuertes de lo que jamás hemos sido, ¿sí? En nuestra fe, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otros y en nuestra identidad en Cristo. Yo sé que si estuvieran aquí estarían gritando y parados en la silla y diciendo, ¡Amén, amén! Y ahí veo a las pocas personas que tenemos en nuestro equipo de media están volviéndose locos aquí. Pero familia, necesitamos entender esto, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Este es el tiempo de practicar la Escritura, ¿sí? Dice verso 14, De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Y en este versículo, que es el versículo 15, de hecho dice, Ustedes son la única iglesia que sembraron en mí. Por aquí hace una referencia de que ellos de hecho ni tenían tanto. Dice, teniendo poco, me dieron aunque tenían poco. En otras palabras, estaba recalcando que esta iglesia lo apoyó financieramente y no fue porque tuvieran mucho de sobra, sino que más bien dieron gran porcentaje porque no tenían mucho. Dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Verso 17, escúchame esto. Dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad o por su generosidad. Familia, quiero que sepas esto. La palabra, ahora estamos hablando de finanzas. El capítulo 4 nos está llevando por todas las cosas que ahorita son importantes para toda la gente. Nuestra fe, nuestra paz, nuestro descanso, nuestras relaciones, todo lo que estamos siendo confrontados. Y ahora las finanzas. Dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pero escucha, al principio de ese versículo dice, no busco una dádiva de ti. No estoy buscando que me manden una ofrenda, sino que estoy buscando fruto que abunde en tu cuenta. ¿Quién es tu proveedor? Yo sé que este mensaje está lleno de preguntas para ti y los que están viendo contigo, pero aquí está otra pregunta. En tiempos como este es una oportunidad para ver lo que realmente creemos en nuestro corazón. Y la pregunta ahora es, ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu fuente de provisión de todo? ¿De dónde viene realmente tu gozo? ¿De dónde viene tu satisfacción? ¿De dónde viene tu valor? ¿De dónde viene tu paz? ¿De dónde viene tu descanso? ¿De dónde viene tu certeza? ¿De dónde viene tu esperanza? Porque cuando nuestra vida empieza a perder lujos y cosas y distracciones, nos vemos enfrentados con nosotros mismos y con lo que creemos. Si ya no siento gozo, si ya no siento esperanza, si ya no encuentro placer en esta vida, la pregunta es, ¿De dónde venía en el primer lugar? Ese placer, esa esperanza, ese gozo y ese descanso. Porque solamente si viene de Dios, es que nunca para. Pero si viene de algo externo, es vulnerable a que ya no lo vuelvas a tener. Pero Dios es nuestra fuente interna de todo esto. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿De dónde viene mi gozo? Porque si veo que mi gozo, mi paz, mi satisfacción, mi placer en la vida, está siendo cortado completamente, entonces es tiempo de voltear mis ojos al Señor y decir, Señor, perdón, he puesto mi esperanza verdaderamente en otras cosas. Porque Dios dice que Él tiene placeres a su mano derecha. Que cuando nos deleitamos en Él, quiere decir que Él es deleitable, ¿verdad? Que Él añade todas las cosas a nuestra vida. Entonces, ¿De dónde viene nuestra verdadera paz y gozo? Esa es la pregunta. Y ahora, ¿De dónde viene tu provisión? ¿Quién es verdaderamente tu proveedor? ¿Es Dios tu proveedor o dices que es Dios tu proveedor? ¿Sí? Oh, Dios es mi proveedor, sí. ¿Y por qué estás espantado? ¿Por qué has entrado en ese pánico donde cuánto podemos agarrar, de cuánto nos podemos agarrar, verdad? ¿Quién es tu proveedor? Mira, no está mal el ser sabios y el tener reservas por ningún motivo. Pero si estamos haciendo todo esto de un lugar de temor, entonces tenemos que preguntarnos, ¿Quién realmente es mi proveedor? Y tú haces a tu proveedor y declaras quién es tu proveedor, no por tu trabajo ni por tu negocio, sino por lo que tú das. Sino porque sigues los principios del reino de Dios. Mira, los principios del reino de Dios nunca fallan. Los principios del reino de Dios no dependen de la economía de este mundo. Por eso dice la palabra que Dios da semilla al sembrador. Si tú eres un sembrador, Dios te da semilla. Y cuando tú usas esa semilla para sembrar, no importa lo que pase en este mundo, tu provisión viene del cielo. Y el cielo no está acortado de recursos. Al cielo no le faltan recursos para sus hijos, para su gente. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, nuestra provisión no debe de venir de este mundo, a menos que nosotros escogemos. Y aquí está el problema, que tú y yo escogemos. Así es, tú y yo escogemos de dónde viene nuestra provisión. Tú y yo nos toca escoger quién es nuestro proveedor. ¿Es Dios Jehová Jiré nuestro proveedor? ¿O somos nosotros y la economía de este mundo o de este país? Entonces, es un momento de realidad donde tienes que decir, ok, ¿quién verdaderamente es mi proveedor? ¿Cómo hago a Dios mi proveedor? Con fe y acción. Si Dios es tu proveedor, entonces sigues los principios del reino de Dios, que son al revés de los principios del mundo. El mundo dice, ¿quieres tener más? Agárrate de todo, no dejes que salgan ni un centavo. Ve y compra todo el papel de baño. Toda la leche y todos los huevos que encuentres, porque ¿quién sabe qué va a pasar? Y empezamos a actuar de temor. No des nada, no ayudes a nadie, guarda todo. Pero, ¿qué dice Dios? Dice Dios, entre más damos, más recibimos. Entre más sembramos, más cosechamos. Entonces, no es tiempo de dejar de cosechar, es tiempo de continuar, perdón, no es tiempo de dejar de sembrar, es tiempo de continuar sembrando, para que podamos continuar teniendo cosecha. Es tiempo de seguir dando, es tiempo de seguir siguiendo los principios de Dios. Como Pablo dijo, no estamos buscando una dádiva o una ofrenda, estamos buscando que tú tengas provisión, mientras que el mundo no tiene provisión, porque dependen de la economía mundial, tú vas a seguir teniendo provisión, porque tú no dependes de la economía del mundo, tú dependes de la economía del cielo. Y me encanta lo que dice Pablo, porque dice, y este mismo Dios, quien me cuida a mí, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que Dios nos ha dado a conocer por medio de Cristo Jesús. Y mira, dice, que Dios nos ha revelado, dice en otra versión. Y mi esposa y yo platicamos acerca de esto, porque Pablo está dando una certeza tremenda aquí, tremenda certeza, dice, este mismo Dios que me cuida a mí, va a suplir todo lo que necesiten. ¿De dónde? De lo poco que tienen, no. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y en otra versión te digo, dice que me reveló, por medio de las riquezas que me reveló a través de Cristo Jesús. Yo creo que Pablo podía hablar con tal certeza, porque Jesús mismo le dio una visión y una revelación de las riquezas del cielo. Yo creo que Pablo vio los almacenes del cielo y dijo, esto nunca se puede gastar, esto nunca se podría gastar. Así que déjenme decirles, jamás tienen que preocuparse, porque Dios nunca se le va a cortar los recursos, jamás. Así que continúen operando por los principios del reino de los cielos, continúen dando, porque en verdad no estoy buscando su dinero, Dios cuida de mí. Estoy buscando que ustedes tengan una cuenta y una cosecha y abundancia, porque lo que hay en el cielo solamente se accesa por los principios del reino de los cielos. Así que estoy esperando un montón de likes y de corazoncitos ahorita, porque esa es una muy buena palabra y esas son muy buenas noticias, familia. Dios no está acortado de recursos. Y mira, yo te quiero decir lo que yo estoy esperando para nosotros y para la iglesia. Nuestra expectativa y nuestra fe es que en este tiempo los hijos de Dios van a prosperar. Que los hijos de Dios van a decir, wow, trabajé menos y tengo más. Que los hijos de Dios van a decir, wow, pasé más tiempo con mi familia por esta situación y tengo hasta ahorros. Que los hijos de Dios van a tener tanto que podemos dar a otros sin miedo y sin temor y dar de nuestra abundancia y dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros y de la semilla que continúa proveyendo para nosotros. Y así mientras continuamos supliendo las necesidades unos de otros y siendo amorosos los unos a los otros, Dios va a continuar dando más que suficiente para todos nosotros, para todos ustedes. Dios tiene más que suficiente para ti. Y escúchame, Dios no se ha cortado ni se le han acabado los recursos. Las riquezas que Dios le reveló a Pablo, le causó el decir, el mismo Dios que cuida de mí, va a sufrir de ti. Y quiero que sepas algo, por si algunos de ustedes se preguntan esto, que sepan, la iglesia no tiene la más mínima preocupación de finanzas. Y no decimos esto porque la iglesia necesita finanzas, decimos esto porque queremos que tú seas bendecido, que tú sobresalgas por encima de todos al mantenerte en los principios de Dios acerca de finanzas, al hacerlo a Él, a Dios, tu proveedor. Al hacerlo a Él, el que suple todas tus necesidades y todos los deseos de tu corazón conforme a las riquezas abundantes que tiene de sobra en el cielo por la eternidad. Entonces familia, es nuestro deseo verte a ti prosperar. No estamos preocupados, ni tenemos temor. Esta iglesia es la iglesia de Dios, ¿sí? Y siempre ha sido la iglesia de Dios y Él siempre ha proveído y siempre continuará proveyendo. Así como Él cuida de nosotros, queremos ver que también cuida de ti, ¿sí? La iglesia continúa sembrando, continúa dando, continúa siendo generoso en todas las maneras que siempre lo hemos sido, sino aún más. Entonces quiero que sepas que lo mismo queremos ver para ti, ¿sí? Mi familia y yo estamos viendo lo mismo y queremos que tú experimentes y participes esto. No caigamos en el temor del mundo de que, ¿qué va a pasar? No, nosotros no tenemos jamás que preguntarnos qué va a pasar, porque sabemos que Cristo es nuestra esperanza de gloria, ¿sí? En Él, todas las cosas las tenemos y en Él ya somos más que vencedores, ya hemos conquistado, ya hemos ganado, ¿ok? Entonces, compártelo a alguien estas buenas noticias, ¿ok? Vamos a seguir, verso 20 dice, toda la gloria sea Dios nuestro Padre, y por siempre y para siempre. Amén. Verso 21, denles saludos de mi parte a cada persona que está sentada en el sillón contigo viendo este programa del Pueblo Santo de Dios. A todos los que pertenecen a Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, les envían saludos, los del equipo de multimedia, mi papá, les mandan saludos, todos los de aquí. Me encanta porque hasta esta parte aplica a este momento, ¿sí? Ahorita no nos podemos abrazar porque no estás aquí ni te podemos ver, pero te mandamos saludos como te los mandaba, como los mandó Pablo, ¿sí? Por medio de una carta y te lo mandamos por medio de un video. Dice, verso 22, los demás del Pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Bueno, en verdad los de la casa de Benjamín. Dice, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu de cada uno de ustedes. Hola, yo soy Benjamín Díaz, pastor de Palabra de Vida y te quiero dar las gracias por mirar nuestro video de YouTube. También quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y así puedas recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos semanalmente con las enseñanzas de la palabra. Si gustas, también puedes dejarnos un comentario o hacernos cualquier pregunta en estos videos. Y si gustas, visitarnos en nuestra página de Internet o bajar nuestra aplicación móvil. Simplemente ve en la descripción y la página de Internet está ahí para ti. Dios te bendice y gracias.